La Basílica de la Virgen de los Desamparados acogió la Jornada Mundial del Turismo con la celebración de una Eucaristía presidida por el Cardenal Cañizares. El arzobispo de Valencia rezó por el sector turístico, sus trabajadores y familias tan afectados por la pandemia. Hoy es el Día Internacional del Turismo. Lo primero que quiero deciros es que estoy con vosotros. Sí que tenéis una situación de dificultad muy grande. Hemos escuchado al profeta Sofonías. Esperanza. Que Dios nos deja. Dios nos salva. Dios está con nosotros. Habrá un tiempo difícil que atravesamos. Pero habrá una salida. Como ese sol al que lleváis a los turistas de distintas partes. Habrá una salida. Esa salida del sol que creía desde lo alto. Que es Dios que nos ama. Dios que no nos deja. Está con vosotros, empresarios del turismo. Y nos dejará la sacada. Todo lo contrario. El Cardenal pidió de forma especial por la isla de La Palma y sus habitantes para que encuentren en todos nosotros el apoyo de la fraternidad. Pidemos también de una manera muy especial por la isla de La Palma y sus habitantes allí. para que encuentren en todos nosotros y en todos. Encuentren el apoyo de la fraternidad, el apoyo económico y también sobre todo el apoyo de la oración y de esa oración. Encuentren el consuelo y la esperanza. La Eucaristía fue concelebrada entre otros sacerdotes por el rector de la Basílica de la Virgen Jaime Sancho y el delegado episcopal de la delegación de turismo del arzobispado de Valencia Gustavo Ribeiro, que agradeció también la presencia de los representantes y trabajadores del sector y su esfuerzo para seguir adelante.